señores y señores sean bienvenidos a un vídeo más aquí en nuestro pequeño canal les doy la bienvenida a cada uno de ustedes por supuesto primeramente adiós porque sin él no somos nada así es de que acompáñenos a una nueva aventura y a un nuevo recorrido y pues darle las gracias a cada uno de ustedes por todo el apoyo que nos brinda miren gente yo de mi parte no tengo ni tendré jamás como pagarle todo lo que hacen ustedes por nosotros con todo el apoyo que nos dan viendo nuestros vídeos y pues ahí apoyándonos siempre en el día a día en nuestro contenido por allá vienen aquellas mujeres señoras señoritas muchachos muchachas así es de que allí vamos a estar compartiendo ayer les fuimos a hacer lo que es una rica mangueada miren de que con los mangos nos quedamos a media en una muela me quedó a mí un pedacito mango que me comí porque esta neide no me dejó absolutamente nada nada me dejó a mí si me dejaron quedar bien satisfecha ya nada de todo estuviera tal vez hay mangos allí donde bien tal vez tal vez lo que me dio metido luego en las noches lo comieron ¿por qué no le dijo usted? fíjese que es con dos meses de embarazo hubiera dicho usted así que vamos a acompañarnos todos juntos y esperamos a que siempre bueno vamos a ver si va la mati ahora con nosotros o nos dice que no o nos dice que no igual que aquel día feliz darwin diciéndome que a qué hora me va pasar por ahí solo para que dijeran que no solo para que la mati me dijera que no no vamos a irle ajá no no vamos a ir sonia miren ahí está la casa de la mamá juana solita 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 oh chica cristina que verde basqueo mi gordo allá adelante con Alexi el ahorita solo a dormir va a ir ya a ver él ya llegó ya porque ajá no ha dormido toda la mañana hasta la última planta así que por allá también vamos a hallar lo que es Alex Morán porque él ya se fue adelante también con el chele y con el con Kevin porque iban a ir a pescar así es de que le dije yo aprovechemos y vamos y hacemos un poquito de contenido todos juntos y pues así disfrutamos de unos ricos antojitos miren que que nosotros tenemos horas de estar esperando allá porque me dijo la neidi tal vez viene la mati para que nos ayude aquí a hacer las cosas la neidi estaba de desempotar jajaja vámonos el bocado y Luis me decía a qué hora me dice la neidi dijo que ya venía ay tercio ustedes la neidi ya está bien gritando ya está yo como yo solita me había quedado ahí en la casa también gracias a dios que tenía tortillas heladas no tortillas y no como esta amaneció que toda murmur a mi solita me ha tocado darle penca a todo mi oficio hoy si se amaña uno al tener la ayuda si se acostumbra uno y lo bueno es que ella llora para cuidarla allí porque yo pienso que no me abunda el oficio cuando ella no me ayudó ahí llegó la tatina a jugar con Lian ahí estaba él comiendo qué está haciendo usted mi amor por dios tanto para dónde va usted vámonos vámonos camine Lian aquí ve mi amor aquí ve Lian pero este va buscando los plancitos vámonos me paga que es un conejo si levántese aquí quería la neidi que nos quedara más calcitos y miren bien así adita el agua yo no le dije nada quien le dijo fue su propio hijo si aquí no le dijo la yesenia si allá están los amaderos dijo que démoslo aquí ajá si dijo la yesenia allá están los amaderos hasta ahorita lo voy viendo yo y ese día nos fuimos a tocar allá que no llevábamos espacio y aquí nos regañan que vengan a lavar un a verba verdad que ahí vas a lavar a gente también sí está bonito hay para venir a lavar ajá bueno aquella gente son las últimas porque les gustan y chismeando mira la de la niña Roselena yo también la ando y me dijeron a mí una tan sola vez se la va a poner a Sonia me dijo y miren aquí la llevo ve que se la va a poner a la vuelta son es aquí le las juntamos los otros de aquel un millón de aquel señor no allá no otra vuelta si se acuerda Sonia cuando mi tío Luis le dijimos que los trajera y solo para que no los trajera y le dijo que los fuéramos para allá para que no los trajera y los otros y los otros no ayudan y uno que sale ni dos con su papá y después vamos allá a la otra allá vienen las dos viejitas allá vienen las dos o tres viejitas ¿Su papá Fittin trabajando? Sí. Mira, tú ahora ves una mentira. Trabajando. ¿De quién? Por ahí va la... ¿Cómo se llama esa? La chira. La chira. ¿Qué vino a pasear? ¿Cómo se va? Vaya, después del año pasado, como se han pasado bastante días, venimos a las cosas. El primero... ¿El primero? ¿Ah? ¿Sola te ve la cosa? Sí, mejor. El primero se ha de ver si estaba relleno. Sí, 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 sí. Demasiado. Ah, sí, usted vino con nosotros, ¿va? Sí. No me acordaba. ¿O la oficina vino? Y la tilde. No, la tilde. Y... Pero usted me estaba preguntando que si por ahí íbamos a pasar. ¿Por qué me estaba preguntando? No, como... Yo le vi a mi mamita que iba aquí. Ah. Ahora ganas, mamita, no venir a caminar. Hoy nos han cerrado la calle. Sí. No pudiera pasar. Bien, tal vez por allá. Ah, por allá abajo. Así que vamos a estar compartiendo un rico antojito. No se lo vayan a estar perdiendo. Porque ahí vamos a estar en familia siempre. Y... Parense bien aquí. Nos vamos a enterrar las... Las nalgas como las enterró adecito aquel día. Así que llegamos. Gran galerota tienen aquí los plumas. Miren el caballo. ¿Cómo le hace el caballo? Miren, gente. ¿Cómo le hace el caballo, mi amor? ¿Duro? A pelo se le oye. ¿Cómo le hace el caballo? Miren, por ahí bajan despacito. Miren, no se vayan ahí de rodeo. De chollate para abajo. Con cuidado, Adelio. Porque está aliento. Con cuidadito. A ver por qué está mojada. Por el agua de aquí que le echan a los animales. Que le dan agua a los caballos y... Este palito va a ser gran sombrón cuando ya crezcan. Ajá. Ahí tienen que ir apodando bien. Bonito para que agarre como modo canastilla. Así es de que, gente. Por aquí vamos a estar en la poza El Chilguete. Disfrutando de unos ricos pastelitos. Y nos vemos en un próximo video. Que Dios me lo bendiga.